Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a hablar de Genome Shell. En principio vamos a ver cómo instalarlo desde Ubuntu con estos comandos, sudo apt-repositori ppa-genome3-team-genome3, que es la última versión de Genome Shell. Luego sudo apt-get-update y sudo apt-get-install-genome-shell-ubuntu-genome-desktop. Y ya con esto se nos instala el entorno Genome. Ahora nos pedirá que elijamos un entorno gráfico porque por defecto Ubuntu utiliza Live.cm y nosotros lo vamos a cambiar para disfrutar de una mayor experiencia Genome. Lo vamos a cambiar a gdm, que es Genome Total, Genome Shell. Y la diferencia es, aquí está la opción, veis, cambiamos de Live TDM a gdm, le damos a aceptar y vamos a anotar cambios sobre todo en la pantalla de login, que luego veremos. Genome Shell es la interfaz de usuario básica del entorno de escritorio Genome a partir de su versión 3. Genome Shell reemplazó a Genome Panel controlando la gestión de ventanas y rompiendo con el modelo de escritorio usado en versiones anteriores de Genome. Genome Shell utiliza Mutter, un gestor de composición de ventanas basado en el anterior Metacity y la biblioteca Clutter para proveer efectos visuales y aceleración de gráficos. Genome Shell son unos datos sobre este entorno gráfico alternativo, pero que al principio sobre todo de salir, que salió en el 2011, creó un poco de controversia porque no podía aplicar los mismos efectos, por ejemplo, los del Compiz. Genome Shell, aquí cambiamos al entorno Genome, pero se ha convertido en una alternativa muy válida. Genome Shell, esta es la nueva presentación de Genome Shell, tiene una pestaña de programas frecuentes, crea carpetitas, que es lo que vamos a ver, cómo crearlas. Genome Shell, pero antes vamos a cambiar de fondo de escritorio, porque Genome trae, aparte de los de Ubuntu, incluye unos nuevos muy bonitos. Genome Shell, vamos a elegir uno, estas son las carpetitas que se pueden crear ahora en esta versión de Genome Shell, este es un programa también nuevo que trae de anotaciones que se llama VG Bond, de notas. Genome Shell, es también de Genome Shell, es también de Genome Shell, novedoso, es como la versión de Tomboy en Genome Shell. Vamos también a elegir una extensión de la página, este es otro programa específico de Genome Shell, novedoso, que se llama Relojes, y podemos establecer Relojes de diferentes ciudades, de una forma gráfica muy vistosa, de diferentes ciudades del mundo, tiene también como veis un cronómetro y un temporizador. Podemos elegir otra ciudad y ver la hora en varias ciudades del mundo, al mismo tiempo. Es un entorno de escritorio peculiar, pero es muy elegante, esta es la página de extensiones de Genome Shell, vamos a activar la extensión del tiempo, por ejemplo, que es muy vistosa y está muy bien, se activa ahí arriba, al lado del calendario, hay que configurarla a nuestra ciudad, lo cambiamos a grados centígrados, a kilómetros por hora, al sistema métrico decimal, en definitiva. Y ahora hay que configurar nuestra ciudad porque viene por defecto Cambridge, Massachusetts, y yo no vivo en Cambridge, Massachusetts. Entonces, pues buscamos Madrid, Madrid de España, porque hay varios madrides por el mundo, quitamos la otra y ya lo tenemos configurado. Y sale tan vistoso como vamos a ver ahora, veis, dice que está despejado y que hace 11 grados, hace más bien fresquete, la verdad, aunque esté despejado. Pues esta es la herramienta de Conf, que está precisamente en una carpetita que hay que utilizar para crear otras carpetitas. Nos vamos a la opción Shell, App Folder, Categorías, hacemos doble clic en Valor, donde pone Utilities y Sundry, y vamos a crear otra carpetita poniendo otra categoría, que va a ser Office. Escribimos coma y entre comillas Office. Y simplemente de esta manera tan fácil, con la herramienta de Conf, ponemos Office, así podemos crear las que queramos. Le damos a establecer el predeterminado, y nos habrá creado una carpeta con las herramientas de oficina automáticamente. Que la tenemos ahí, veis, con todas las herramientas de Office. Así es como se crean carpetas o subcarpetas dentro del escritorio de Genome Shell. Pues desde este entorno tan chulo, volvemos a Ubuntu, y ahora vamos a ver como GDM nos ha cambiado la pantalla de logueo, que ahora sale así. Pero tenemos todos los escritorios, el clásico, el KDE, elegimos Ubuntu, metemos la contraseña, iniciamos sesión, y no hemos perdido nada, seguimos teniendo Ubuntu, lo único que la pantalla de login cambia, al cambiar el entorno a GDM. Pues nada más por este vídeo amigos, un saludo y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!